Música Música Anda aquí o no es que no sé Olehem sacrifice, llorame U se pero no В 70 De g 임らbe, di gerente De tosé, baby, please La toda la hude, ain't nobody Sude daggy Oni ganas, suiz amade Uda ni close, si bebe Uda ni ganas, suiz amade Oni ganas ha nama clowdy In un anda, suiz amade Ya, 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 ya Dasa dae, huke chamba dee Chmone kan kreza ma dee Khabar hee dee dee Saliste noin ae, sama serra ngon a dee Khaydan kusaya dae You won' give me lairu dee Won' even let me explain This case is gay Facebook si ya a friend dee Cheska di no mora ga vlog ma Asa ting o you ain't even yema sa How the hell you call this office Manda haki hona skimu se Olem se for fascism Olem se for ye dae Dika haani Ditu se Baby please Daku ra hu Ni tu bade Chudida Fuhana Tu ni ganges Tu is amare Orani Cozy Que isera ngonzy Ay Amare 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 Amare